Ah, se prendió algo Otro bagre, amigos Tengo tanta suerte para los bagres que hasta robados me los traigo Traigo las pinzas Trotarlo rapidito Con este no tardamos ¿Cómo andaran de suerte estos bagres que caen robados? De verdad Este sí está bueno Este sí es jurelio Parece que sí es un jurelio O una curvina No Es un conejo, amigos Vamos a subirlo Se me hace muy raro que se peguen estos animales Con el puritito señuelo Un conejito muy chico Pues ahí salió el conejo Un conejito con una cucharita de dos onzas Aquí en Eslaguada, Campeche Raro que un conejo se avienta la cucharita